Capitán Cristiano Filá Asturianos, Capitán Moro Filá Realistas, Alférez Cristiano Filá Fides, Alférez Moro Filá Berberiscos. Capitán Cristiano Filá Fides, Alférez Moro Filá Fides, Alférez Moro Filá Fides, Alférez Moro Filá Fides. Capitán Cristiano Filá, Capitán Moro Filá Realistas, Alférez Cristiano Filá Fides, Alférez Moro Filá Berberiscos. Esema bordared viene a la calle de contadería tenía suicidio, mío, mío, mío. Muy bien. ¡Vamos! 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 Tenemos a... Antonio Conesa... No, Juan Antonio Conesa, del Roldán, primer clasificado. Entrega al trofeo el niño Sant Jordiet, Jorge Pérez. El niño Sant Jordiet, el Sant Jordiet que es... El niño que representa al Sant Jordiet en las fiestas de moro. Segundo, el padre del Sant Jordiet, Jorge Pérez, de la Filatxanos, en representación de la Filatxanos, la entrega al trofeo. El segundo clasificado, Miguel Ballesteros. Miguel Ballesteros. Iván, 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 Iván Tornel, Iván Tornel. Perdón. los tres clasificados del Roldán Consultores los tres clasificados aquí para la foto de Rigol Roldán Consultores entrega el trofeo al Roldán Consultores vencedor por equipos todo el conjunto con su director Juan Antonio Coneza también del Roldán entrega el trofeo de Licores Pastor entrega el tesorero del club ciclista en el primer corredor local Daniel Roca Valero trofeo de Maxim Esports ex concejal Mario Pons ex concejal bueno muchas gracias a todos página 66.2 Juan Antonio Coneza por favor Juan Antonio Coneza